Iguales, aquí no hay diferencia, ni preferencias Solo principio y final Con el último real Let's go ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! Jesús es aquí en la ciudad de Chihuahua Chihuahua, México En una parte que se llama La Presa del Refor Mira Para allá está La Presa De aquí en Chihuahua Para allá vamos, en todas aquellas luces está La Presa Por ahí tengo unos videitos de aquí de La Presa La Presa del Refor Jesús, Ernesto, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos estás visitando? Y ahora sigue una banda De Chihuahua Un saludote hasta Chihuahua Para allá vamos, en todas aquellas luces Y ahora vamos, en todas aquellas luces La Presa del Refor La Presa del Refor Y ahora vamos, en todas aquellas luces está la presa Y ahora vamos, en todas aquellas luces está la presa Y ahora vamos, en todas aquellas luces está la presa Y ahora vamos, en todas esas luces A donde está la presa Y ahora vamos, en todas aquellas luces está la presa Tú sí, está la presa Má derr ves las luces y te parece ¡Suscríbete!